Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Pablo, por si no me conocen. Y bueno, en este video les quiero comentar sobre las novedades que tenemos de Builderall 4.0. Así es. Tal y como escucharon, se vienen las novedades muy buenas que Builderall, la plataforma de marketing digital número uno, nos tiene preparados para este mes de octubre. Así que en este video te voy a contar de qué se trata esto, qué es lo que nos va a dar la plataforma Builderall para todos nosotros, los afiliados. Y bueno, si querés estar al tanto y ver de qué se trata, te invito a que te quedes en este video, que te acompañes. Y bueno, que te unas a mi canal, que le des me gusta, que te suscribas dando click a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que vayamos subiendo sobre marketing digital, sobre estrategias de marketing, cómo generar ingresos en internet y mucho, mucho más contenido de marketing. Así que te invito a que te quedes y nos vemos luego de la intro. Excelente. Ya estamos en el video y como pueden ver en pantalla tenemos la plataforma Builderall. En este caso va a ser la versión 4.0 que va a estar siendo lanzada a partir del mes de octubre de este 2020, el presente año. El cual nos tiene preparado un montón de beneficios y regalos, como pueden ver, y de premios para todos los afiliados que estén categorizados para este tipo de premios. Y bueno, vamos a repasar qué es lo que nos trae, porque también hay novedades con respecto a los planes, con respecto a las herramientas. Hay otras que se van a actualizar. Y un montón de cosas que hoy las vamos a ir viendo en este video. Así que, para el que no conozca Builderall, se trata de una plataforma de marketing digital con un montón de herramientas que nos tiene para poder ser utilizadas para nuestro marketing. Como constructor de sitios web, constructor de embudos de venta, podemos hacer seguimiento con email marketing, tenemos herramientas para construir sitios web con WordPress, para hacer tiendas online, para aumentar la conversión de nuestros embudos, tenemos herramientas de video para construir aplicaciones. Tenemos un montón de cosas. Así que, te voy a estar dejando un video en la tarjeta que va a estar apareciendo ahí, para que puedas acceder a algún video que he hecho anteriormente sobre las herramientas en sí. Así que, en ese video vas a poder ver todo tipo de cuestiones de las herramientas. Este video va a ser más un video explicativo de lo nuevo que se viene. Como pueden ver en pantalla, Builderall va a estar repartiendo premios. Tenemos en el primer lugar, segundo y tercer lugar para los mejores afiliados, los que generen más ventas en la plataforma. Va a estar repartiendo, en este caso, estos autos. Pero también se puede canjear por el dinero en sí. Luego, del puesto cuarto hasta el 40, va a estar dando MacBook Pro de 13 pulgadas, valorado en $1.280 dólares, para todos los afiliados que califiquen. Como pueden ver aquí. Así que, este embudo de ventas está disponible dentro de la plataforma Builderall, para todos los afiliados que tengan el plan Premium. Va a estar disponible para que lo puedan utilizar y para que lo puedan ver de qué se trata y puedan ir viendo de qué va este lanzamiento. Bueno, nos explica un poco cuál es la diferencia entre la versión anterior de Builderall y la versión nueva, esta 4.0. En donde explica cómo es que nació este proyecto, en pocas palabras y forma resumida. En el 2017, dice que fue lanzado mundialmente, lo cual tuvo una explosión de ventas y fue la primera plataforma en colocar todo este tipo de herramientas que se necesitan para realizar embudos de ventas en un solo panel. Todo integrado dentro de un solo panel. Entonces, como al público, esto le generó mucho interés. Se fue expandiendo y fueron los primeros en pavimentar este camino. Y bueno, como pueden ver, se convirtió en lo que es Builderall hoy. Muy bien, uno de los principales cambios que tenemos en este Builderall nuevo va a ser el plan. Los planes van a estar actualizados. Actualmente tenemos cinco planes, de los cuales son el plan básico, tenemos el plan Builder o constructor, tenemos el plan Marketer, el Essential y el Premium, que es el plan mayor. A partir de esta nueva versión van a ver, como pueden ver en pantalla, va a ver un plan que es un super plan gratis, el cual va a poder brindar todas las herramientas con distintas limitaciones. Y aparte, tengo entendido que no se va a poder usar dominios propios, solamente los dominios de Builderall, pero vamos a tener uso de todas las herramientas de forma gratuita. Esto es muy bueno para todos aquellos que deseen probar estas herramientas, saber cómo funcionan, y luego pueden actualizarse a un plan mayor. Luego tenemos el típico plan Premium, el cual, como dice acá, actualmente el plan Premium sale 69.90 dólares al mes. Pero como dice acá, en un futuro va a aumentar un 30%, lo que se va a ir a 99 dólares por mes. Pero, en principio, va a seguir costando el mismo valor hasta un futuro aviso. Esto con respecto al plan Premium, que es el plan que trae todas las herramientas sin limitaciones, sin ningún tipo de limitaciones, y podemos usarlas absolutamente todas, hasta las que vayan actualizando y demás. Luego va a haber un plan secreto, que este va a ser anunciado el día del lanzamiento. Así que, si quieren estar al tanto de todas las novedades, los invito a que me sigan en mis redes sociales, para que estén al tanto de estos nuevos lanzamientos que van a ir surgiendo. Builderall Funnel Club, el cual nos brinda, como pueden ver en pantalla, pagando un valor de 199 dólares por única vez, más los 69.90 mensuales, vamos a tener acceso a más de 400 plantillas de embudos listas y preparadas para ser utilizadas donde ustedes quieran. Esto es muy bueno. Todos sabemos que, y si no lo sabes, el tema de los embudos de venta requiere un proceso para construirlo, lo cual requiere tiempo, porque hay que armar lo que es el embudo de venta, lo que es los distintos emails, que uno va a ir enviando a través del motor de email marketing. Entonces, esto requiere ya un trabajo previo, que puede ser muy, puede llevar mucho tiempo. Entonces, acá ya vamos a tener 400 plantillas de embudos ya pre-hechas, que nos va a facilitar mucho la vida. Así que, este es otro de los planes, pero si ustedes se adhieren hoy al plan mayor, al plan premium, ya el día del lanzamiento de Builderall 4.0, ya van a tener todo disponible en su panel. Esto va a ser una gran ventaja. Muy bien, otra de las novedades que tiene esta plataforma es el Builderall Websites Agencias, la cual nosotros vamos a poder brindarle a nuestros clientes que quieran una página web. Ese cliente va a poder tener un control de su página a través de su panel, lo cual nos va a permitir generar una subcuenta, la cual nosotros le brindaremos a nuestro cliente, y nuestro cliente va a tener acceso directo a su sitio web. De esta manera, el cliente va a hacer todas las modificaciones que quiera, sin la necesidad de entrar a nuestro panel. O sea, solamente va a entrar a su cuenta de su página web. Esto es muy bueno, ya que permite un control muy exclusivo de cada cliente en particular. Así que esto es fantástico, es muy bueno. Luego, para lo que es Builderall en inglés, en este caso es Builderall Simplix, lo cual se trata de una formación de marketing digital por 25 dólares adicionales, lo cual uno va a poder obtener la certificación de Full Stack Marketer. Esto va a estar disponible en inglés en principio, y la idea es que a futuro sea en español también. Bueno, y como sabrán, Builderall tiene el constructor estrella, que es el Cheetah Builder, que nos permite crear sitios web. Este motor o este constructor va a estar 100% listo para poder crear todo tipo de sitios web y agregarle todo tipo de adicionales a nuestros sitios. Además, va a estar previsto el lanzamiento superestrella del Cheetah Funnel Builder, que se trata de un constructor de funnels o de embudos de venta a través de diagramas de flujo. Vamos a ir construyendo cómo va a ser nuestro embudo de venta y vamos a poder exportarlo para que nos construya o nos cree directamente el embudo en sí. Así que esta es otra de las herramientas muy poderosas que trae Builderall, que nos va a permitir hacer este tipo de construcciones. Bueno, como bien les mencionaba anteriormente, vamos a tener acceso al Builderall Funnel Club, que es un apartado dentro de nuestro panel de afiliados que nos va a permitir ingresar a los más de 400 plantillas de embudos de venta. Esto es muy bueno para poder utilizarlos de una forma rápida con una configuración muy básica. Ya podemos realizarla y utilizarla en cualquier momento. Y bueno, una de las herramientas nuevas que nos trae Builderall es Builderall Booking, que nos permite crear eventos de calendario y que va a tener la posibilidad de conectarlos con Google Calendar y Zoom al mismo tiempo. Además, vamos a tener diseños e imágenes dentro del banco de imágenes, todas totalmente descargables para usarlas para donde nosotros queramos nuestros proyectos. Todo va a estar disponible también dentro de la plataforma. Además, va a haber un super checkout con e-commerce. Para integrar lo que es el checkout dentro de nuestras tiendas, vamos a poder implementar lo que son el tema de los pagos dentro de cualquier tienda que creemos dentro de la plataforma Builderall. Además, tenemos nuevos mockups animados en el estudio de diseño. Esta es otra opción que nos trae. Bueno, muchas más actualizaciones de diversas herramientas que nos trae esta fantástica plataforma de marketing. Así que te voy a estar dejando el enlace abajo para que puedas ver cuál es el tipo de actualización que nos trae y herramientas para que podamos ir viendo de qué se trata. Y una vez más, te invito a que me sigas para poder estar al tanto de este lanzamiento increíble que se va a dar de Builderall 4.0. Muy bien, resumiendo el tema de los planes, vamos a tener básicamente tres planes en donde el primero va a ser un plan súper gratis. Vamos a tener acceso a todas las herramientas. Esto va a estar muy bueno, con limitaciones obviamente. Luego tenemos el plan Premium de siempre va a ser de 69.90 al mes. Y luego el plan Funnel Club que va a ser esa membresía mensual de 69.90 más un plus de 199. Si ustedes actualmente tienen el plan Premium, no deben preocuparse por esto porque esto va a estar incluido. Digamos que si antes del primero de octubre ustedes adquieren un plan Premium, ya directamente van a tener acceso a lo que son las plantillas, estas plantillas que van a estar disponibles solamente en el plan de pago por única vez de 199 más el plan Premium por mes. Así que les recomiendo que si no tienen actualizado el plan al Premium, que lo hagan hoy en día o hasta el primero de octubre para tener el beneficio de estas plantillas. Si actualmente no tienes un plan Premium, te invito a que le des clic al botón de abajo para que puedas crear una cuenta y así ser afiliado y poder tener todos los beneficios que nos trae Builderall, que es una fantástica herramienta. Si tú tienes un negocio o brindas un servicio o vendes un producto, necesitas una herramienta de marketing digital. ¿Y qué mejor que usar la mejor herramienta del mercado que existe hoy en día, que es Builderall? ¿Por qué? Porque nos trae un sinfín de herramientas con un único pago muy económico y que nos va a permitir poder implementar además estrategias y además tenemos beneficios como embudos, capacitaciones y un montón de cosas más. Así que no lo dudes. Si necesitas una herramienta de marketing digital, es mejor hacerlo con la número uno, que es Builderall. Así que debajo te voy a estar dejando el enlace para que puedas solicitar información y adherirte a ser un afiliado más. Muy bien, bueno, los términos y reglas de los afiliados te los voy a estar dejando abajo también para que lo puedas leer. Como puedes ver, son un montón de puntos que puedes ir viendo. Así que te los voy a estar dejando abajo para que puedas ir viendo diversos puntos, como es el sistema de puntos de los concursos de afiliados de octubre. Como puedes ver, los puntos solo cuentan para los nuevos usuarios que se registren entre el primero y el 31 de octubre del corriente año. Y el concurso continúa durante noviembre y diciembre basado en los pagos recurrentes de los usuarios. Donde el primer mes de la venta el plan gotito va a ser de cero puntos, el plan premium de un punto, el club de embudo un punto, o el fan de club, el embudo de un dólar un punto y el plan secreto un punto. El segundo mes, noviembre, y bueno, como pueden ver, son los distintos, a través de los distintos meses vamos viendo cómo se van juntando esos puntos. El segundo mes, noviembre, los puntos ganados por pagos recurrentes de los usuarios, ventas nuevas realizadas en octubre. Va a ser el plan gotito, no obtiene puntos, el plan premium, el fan de club, y los demás planes van a ser siempre tres puntos. Y bueno, en diciembre van a ser seis puntos, y así se van a ir acumulando los puntos, ¿sí? Los premios serán entregados los legítimos ganadores a partir del primero de enero y hasta el 10 de enero del año que viene, o sea, el 2021. Los principales premios para el primero y segundo y tercer lugar deben alcanzar un mínimo de 500 ventas para calificar y obtener el valor total del premio, ¿sí? En caso de que no se alcancen las 500 ventas, se entregará el premio por el 50% del valor total del premio. Este, bueno, y acá tienen diversas cuestiones de cómo van a ser estos premios. Así que, una vez más te invito a que te unas. A partir de octubre va a estar disponible el plan gratuito. Si tú te unes hoy vas a poder disfrutar de los beneficios que van a surgir a partir del mes de octubre, ¿sí? Por ende, vas a pagar por única vez. Así que es lo que te aconsejo. Y vas a tener acceso a un montón de herramientas más. Así que, básicamente, esto es lo que nos trae lo que es Builder 4.0. Ahora les voy a mostrar dentro de la plataforma de nuestro dashboard de Builderall vamos a poder ver estos embudos. Nos vamos a dirigir al apartado afiliados y en embudos de Builderall dentro de Funnel Club podemos ver los distintos embudos. Y bajando aquí tenemos página de venda, tenemos el Builderall 4.0 al lanzamiento que lo podemos ver desde aquí. Si nosotros tenemos conectado un dominio directamente nos va a aparecer ese dominio con un subdominio generado por la misma plataforma y podemos copiar desde aquí. Acá tenemos el Builderall 4.0 en lanzamiento más el plan premium. Tenemos otro que es por el plan de un dólar. Esto es el plan de un dólar por el primer mes vale un dólar y los meses restantes siguientes a ese mes hay que pagar 69.90 que es el plan premium. Pero el primer mes la ventaja es que el primer mes van a abonar un solo dólar. Y bueno acá pueden ver las páginas de lanzamiento y esto fue Builderall espero que les haya gustado que les haya servido. Cualquier duda inconveniente o consulta que tengan lo pueden hacer o en los comentarios o enviándome una solicitud de mensaje en Instagram Facebook y en las plataformas donde estoy en las redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción de este video. Y bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado espero que sepan aprovechar esta gran oportunidad que nos ofrece esta increíble plataforma y bueno nos veremos en un siguiente video hasta pronto.